El secretario del Interior, Harold Villabona, en diálogo con el periodismo de Enlace Radio y Enlace Televisión, entregó reporte de los hechos violentos ocurridos durante el pasado fin de semana en este distrito. Una situación compleja este fin de semana, cinco homicidios. Estamos en estos momentos en 78 homicidios en lo corrido del año. Las razones son claras, digamos que son razones que no solamente afectan a la ciudad de Barranca Bermeja, sino afectan al país. Nosotros hemos estado siguiendo con detenimiento las cifras del país y está sucediendo un fenómeno muy parecido a lo que está sucediendo en el Pacífico colombiano, en el sur del país. Es la misma razón. Tenemos unos GAO, que son grupos armados organizados a nivel nacional. Específicamente tenemos al Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas, como generalmente se conocen. Y por otro lado tenemos a disidencias de la guerrilla, el EN, algunas disidencias de la FARC. Y se están disputando el negocio del narcotráfico en el país. El funcionario distrital expuso cómo estos hechos violentos son consecuencia de la ruptura social que afronta la sociedad. Respecto al caso específico, nosotros tuvimos una sesión del Comité de Orden Público el fin de semana, analizando las situaciones. Hay un caso que hay que decirlo con toda claridad, porque es que las cosas también hay que decirlas de manera específica. Y es que lamentablemente en el lugar donde fue ultimado nuestro querido amigo Jason, estaba presente una persona que tiene antecedentes y que estaba siendo buscado. Y que estaba haciendo nuevamente ya, estaba haciéndose el proceso de investigación para ser nuevamente capturado, que fue alias Pirri. Entonces, pues esta persona era un criminal conocido en la ciudad y pues las cosas hay que decirlas, porque pues también uno no debe sentir temor por decir las cosas como son. Villabona igualmente hizo referencia al Comité de Orden Público realizado durante el Puente Festivo. Es una situación de alguna manera de ruptura del tejido social que tenemos en la ciudad. Tenemos tres o cuatro décadas de muchas circunstancias complejas donde se ha generado una gran pobreza. Las cifras que nos da Pro Barrancadermeja es que tenemos más de 100.000 personas en condición de pobreza en la ciudad. Y esta es, digamos, la razón de fondo que genera todo un caldo de cultivo para que jóvenes sin trabajo, sin oportunidades, generen fácilmente oportunidades de ser contratados por estos grupos. Eso se conoce como instrumentalización y es cuando a un joven lo utilizan para la venta, para que guarde armas, para que guarde drogas, para que comercialice. Y esa es lamentablemente la situación. El funcionario finalmente invitó a la vigilia a cumplirse este martes en el barrio Arenal a partir de las 5 de la tarde.